La verdad que ya no veo las horas de que acabe este verano infernal que estamos teniendo ahora en Toronto La humedad que a veces sube como hasta casi 98% Que es más o menos parecida a la humedad que tenemos en Lima Es increíble la falta de oxígeno y cuando todo se siente así pedajoso y no puedes respirar Bueno, la cosa es que ya quiero que se acabe el verano Y les voy a enseñar los productos que me han estado encantando en este mes Y lo primero con lo que quería empezar es, hablando justamente del clima Quería empezar enseñándoles una base líquida Por una recomendación de una de las chicas que veo siempre en YouTube Que también es canadiense que se llama Cheryl, Makeup by Cheryl, que me fascina la chica Ella tiene piel seca como la mía y piel bien bien sensible Entonces ella había hablado sobre esta base nueva de L'Oreal que había salido Y que dijo que se convirtió muy rápidamente en su base líquida del momento Y su base líquida favorita prácticamente de todos los tiempos O sea que de todas maneras tuve que ir a ver la base La he probado desde hace más o menos un par de semanas Y les vengo a decir que es mi base líquida hasta el momento Mi base líquida favorita que he probado de la farmacia Y que he probado también de marcas más caras De Sephora o de lo que sea La verdad que mi base favorita se ha convertido en mi base favorita de todos los tiempos Y es la de L'Oreal y se llama la Pro Glow Infallible Infallible ya había salido de L'Oreal creo que hace un par de años me parece Que es el tubo negro que viene con las letras rojas Y esa era específicamente más que todo para dejarte como un terminado mate O sea que mejor para pieles óleas Y esta base ha salido hace unos meses y que obviamente se llama la Pro Glow O sea que te da ese glow o esa iluminación Y que es específicamente para pieles secas Te da como un terminado así que se ve medio como radiante Diría que es más o menos una cobertura de media a full O sea que si quieres poner más capas puedes poner más capas Y lo que me fascina de esta base líquida es que no importa cuántas capas te pongas Lo uso con mi Beauty Blender con mi esponjita mojada Puedo tocarme el rostro y la cara y siento como si no tuviera nada Siento como si tuviera una capa muy muy delgada de mi crema facial del día De mi hidratación, iba a decir hidratación De mi hidratador, de mi hidratador De mi crema hidratante del día Pero la verdad que no se siente como si tuvieras base o maquillaje en el rostro Y me parece increíble Dice que te dura 24 horas La verdad que no la he usado por 24 horas Pero sí les puedo decir que cuando me voy a trabajar Que es más o menos como un día de 8 a 10 horas Me doy cuenta que la base se sigue viendo igual Se sigue viendo fresca No me da un brillo asentado Ni tampoco me da un brillo exagerado como quiero Sino me da como el nombre le dice Ese glow así medio radiante Que se ve bien natural Y cuando transcurren las horas Ahora si tienen pieles óleas No sabría exactamente decirles si esto va a funcionar para ustedes Porque me parece que con el óleo natural de sus rostros Más la iluminación que te da esta base A veces puede ser ya un poquito No, un poquito ya exagerado Entonces tendrían que obviamente sellar todo con un polvo Dice que esta base es radiante No es ni demi mate ni tampoco es natural Y que te dura 24 horas Y que tiene una cobertura media Y que obviamente les he dicho que sí me parece que es una cobertura media Y que se siente recontra air light o lightweight Y eso es exactamente como les había dicho Que se siente bien bien liviana La mía es en el color más claro Que es 201 Classic Ivory Que es un color perfecto para mí Porque yo siempre estoy pálida Y es el tipo de base que ojalá Que nunca la saquen del mercado Porque han habido bastantes bases que me han gustado Desde que empecé a usar maquillaje Que ya no las hacen O las vuelven a reformular Ya saben exactamente cuánto amo un producto Porque he pasado He visto ahora que mi cámara 5.15, 16, 17, 18 minutos Hablando sobre esta base magnífica O sea que de todas maneras Es un producto que ha destacado Y que me he enamorado Así tal y como Cheryl también se enamoró de esta base Acaban de introducir la marca de ELF Sobre todo a los Walmarts Entonces ya no está Flower Beauty Que era esa marca de Drew Barrymore La de maquillaje Si no han sacado todo eso Y de ahí han puesto todo un display enorme De productos de ELF Y decidí probar el polvo compacto Que este se llama el Perfect Finish Y es en el color claro Pero es bien bien blanco Ahora les voy a enseñar Y es el polvo HD O en alta definición Y como pueden ver Es un tono que es bien bien blanco La consistencia del polvo Si de todas maneras Como pueden ver Puede ser chalky O bien que se ve como Como tiza O sea se asenta A mis huellas digitales O sea que eso es algo que no me gusta Y a veces si me doy cuenta Que me deja como un poquito De una capa blanca Ahora El polvo ¿Por qué lo he puesto en mi video De mis favoritos? Es porque si me doy cuenta Que si te hace ver la piel Más tipo HD Siento que con mi base Sobre todo porque siempre Me gusta usar una base líquida De alta cobertura Siento que ya no necesito Cobertura de un polvo O sea que A mi me gustan esos polvos Que se sienten bien livianos Y que simplemente van a sellar todo Pero no hacer que Todo eso se vea un poco más pesado Sobre todo No sé si se dan cuenta Pero si es que tienen huequitos En el rostro Como yo tengo en la piel Del acné Cuando ponen polvo encima El cráter o el hueco Se ve incluso más profundo Porque el polvo como que Entra y resalta más Sobre todo en la luz Cuando están en el sol Todos esos huecos O sea que por eso Este polvo me gusta Porque si me doy cuenta Que no te realza La contextura De la piel Luego algo para los labios Que encontré hace poco Estaba viendo bien chistoso Es un video musical O uno de los videos De Britney Spears El último que ha sacado Que no me acuerdo Como se llama la canción Creo que se llama Make Me O una cosa así Y ella se había puesto En el video Y a mi siempre Todas esas cosas de promoción Y de marketing Siempre me llaman No tanto los comerciales Sino sobre todo Cuando veo artistas Usando cosas Que yo puedo comprar Después de varias Varias idas A Walmart Pensé que acá en Canadá No lo vendían Como he dicho Es este hidratante de labios Estos lip balms O estos chapsticks De EOS Es una colección nueva Que ha salido Y tienen Sacaron dos Sacaron el que es blanco Que es Los dos tienen perla Y tienen escarcha Pero sacaron el que es blanco Y de ahí sacaron este Que no me acuerdo Como se llama Pero huele buenazo Es el rosadito El rosadito Que tiene como un terminado Perla La verdad que se siente Exactamente igual Como a los hidratantes Normales de EOS Tiene como un olor Medio de fresita Con medio de yogur Y tiene un poquititito Una ñisquita de tinte Pero no mucho Es algo recontra fácil De tirar en tu cartera Y me encanta El hecho de que son bolitas Porque son fáciles de encontrar Luego algo Que también ha sido Una recomendación De una de las chicas Que veo en YouTube bastante Que se llama Kathleen Lights Que me fascina la chica Es este aceite Que se llama Castor Oil O aceite de castor Creo que será castor No sé Pero me compré 125 mililitros Me lo compré en Amazon Creo que estuvo como en 3 dólares 99 Y ella había usado Hay varios beneficios Que yo no sabía Que el aceite de castor tenía Te ayuda bastante Con el acné Te ayuda bastante El pelo Es como una especie Como de aceite de coco Lo mismo es de beneficios Pero incluso tiene más beneficios Te ayuda con problemas De indigestión Etcétera, etcétera Así que ya pueden buscar En Google Todas las cosas buenas Que hay sobre este aceite Pero yo lo había comprado Porque ella lo había comprado Para ponérselos En las pestañas Porque de casualidad Se había arrancado No sé cómo Un montón de pestañas Y estaban bien bien cortas Creo que se las quemó Y empezó a usar castor oil Y después como de unos meses La diferencia era increíble Cómo se notaba El ojo derecho Del ojo izquierdo Que era el que había perdido La mayoría de las pestañas Me ha llegado Creo que hace una semana O sea que obviamente Todavía no veo tantos resultados Pero me gusta usar Todas las noches Un poquitito Lo pongo en la yema De los dedos Y me lo froto Alrededor de las pestañas Obviamente sin metérmelo En el ojo Porque te puede irritar el ojo Me pongo un poco En las pestañas de arriba Y en las pestañas de abajo Siento que al día siguiente Cuando me levanto Mis pestañas están Re contra suaves Y se sienten bien bien sedosas Y son más fáciles A la hora de aplicar Obviamente el rímel O la máscara Pero de todas maneras Voy a volver a mencionarles Si quieren una actualización De cada un par de meses A ver si es que en verdad Veo que mis pestañas Se alargan un poquito más Luego la otra cosa Que quería mencionarles De ELF Es este rubor Y es uno de los rubores normales Que creo que están como en 3 dólares Y este se llama Twinkle Pink Y la verdad que no sé por qué Se llama Twinkle Pink Porque como pueden ver No es un color rosado Para nada Así se ve mejor Si lo pongo así Es un color naranja Es un color melocotón Tiene bastante Bastante escarcha Bastante brillo dorado Ese es el color No sé si pueden ver Lo que sí voy a decir Obviamente es que tiene Bastante polvo Y tipo bastante fallout Sobre todo cuando lo usas Pero me gusta Porque le da Un tonito Bien bien neutro A los cachetes Quería probar este color Porque yo me acuerdo Hace años en YouTube Cuando estos estaban Bastante de moda Y todo el mundo Hablaba específicamente De este color Pero como les he dicho Pensé que iba a ser Más como un rosadito Todos estos colores neutros Así naranjitas Melocotones Están peachy Están bien de moda No es algo que va A contrarrestar Ni es algo que va a competir Con el resto del maquillaje Que tengan puesto O sea que de todas maneras Este es uno que me está encantando Un pintaguñas Que tenía que hablar Que he estado usando Casi todos los días No es el que tengo puesto ahora Es este que encontré En una Un sitio donde tengo Donde venden maquillaje Cerca de mi casa Y es uno de los De China Glaze En la búsqueda Estaba prácticamente De encontrar un pintaguñas O un esmalte Que sea holographic 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 Que son los pintaguñas Que cuando mueves Las uñas Se ven un montón Holográficos Hologramas Prácticamente que se ve Como todos esos colores Así en uno Con la luz Y con el sol Es uno que se llama Astro Hot Y como pueden ver Es un color así Medio morado Rosado Me di cuenta Cuando me tuve que poner Este de China Glaze Que necesitaba bastantes capas Como dos o tres capas Para que se vea Completamente opaco Algo para el pelo Algo para el cabello Que quería hablar Bien, bien rapidito Es este También es una De las recomendaciones De Cheryl Y este es un Deep Conditioner O un acondicionador Bien, bien profundo Y bien, bien fuerte Es de Aussie Y se llama El 3 El milagro De 3 minutos 3 Miracle Minute Miracle Y es Le da moisture O sea, le da un montón Un montón de hidratación Al cabello O al pelo Esto en verdad Lo pueden encontrar En cualquier farmacia En Walmart Creo que está En menos de 3 dólares Una vez a la semana Uso esto Lo aprietas Y sale blanco La verdad que me doy cuenta Que le ha dado Bastante brillo A mi pelo Es algo que no Lo hace ver grasoso O sea, que por eso Entiendo que No, se debería de usar Solo una vez a la semana No es algo para usar Todos los días Una de mis cosas favoritas De todas maneras Tendría que decir Que es mi polo De Rugrats Que me lo compré En Forever 21 Vamos a ver si se puede ver mejor Estuvo creo que 10 dólares O una cosa así Y es uno de esos crop tops A los que son Bien, bien cortitos Y la verdad que Lo he estado usando Todos los días Dos cositas de productos De labios Que me han estado encantando De todas maneras Tendría que decirse Que son estos dos productos De labios O sea, que estos son Los colores así Que te hacen ver muerta Los colores de corrector Y los colores que Todas las chicas usábamos Como que en el 2008 O 2009 Estaba todo de moda He estado regresando A uno de mis labiales favoritos De toda la historia de MAC Y es Shy Girl Pero es como un color nudo Medio naranjita No es tan tan claro En verdad Ese es el color Entonces es un color así Tiene un brillo Porque este es el terminado Cream Sheen Luego el otro producto Que es también Bien, bien similar En cuanto a tonalidad Es uno de los Apocalypse De Rimmel Estos no son los que salieron Después que eran tipo Los mates Sino estos son los primeros Que salieron hace años Este es en el color Phenomenon O fenomenon Técnicamente el mismo color Solo que este El de Apocalypse Diría que es solo Una ñisquita Un poquitito más claro Ahora la obra son Prácticamente lo mismo Este es más como un gloss O tiene Es un labial líquido Pero no es mate Es un labial líquido Bien, bien brilloso Y hoy había escuchado De la marca De maquillaje De H&M Que salió este año Como que hicieron Toda una renovación De todos sus productos Pero era increíble Porque se veía De tan buena calidad Y todo Y dije ¿Sabes qué? Creo que voy a probar Una de las sombras Y decidí comprarme El color Es tan brilloso Y tan precioso Y tiene tantas Tantas escarchas Que siento que este Es el color perfecto Como para poner Así toda una pasada En el párpado móvil Un poquito de rímel Y un labio así Fuerte como ahora O un labio bien bien neutro Estos son todos los productos Que me han estado encantando En el mes de agosto Que ya ha terminado Y he estado hablando Por 23 minutos Y ojalá que pueda Por lo menos editar un poquito Pero ojalá que les haya gustado Bastante este video Y ya los veo dentro de poquito En mi siguiente video Un besito Chao